¿Qué onda? ¿Te subes del comando? ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está. A ver si se quiere subir. Gracias, gracias por mis rositas. Ahí está. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, aquí saliendo del trabajo. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Ya está ahí? ¿Cómo ves a tu amigo? ¿Qué? ¿Mi amigo va a ser ese güey? No, hombre, está que me traga el maldito. ¿Cómo los más odiados? Sí, pues. Saludos a San León, Guanajuato. No le digo ese cabrón que... Está mal pues de su pinche cabeza el güey. Y según dice que es Michoacán, güey, que no sé qué tal. Me mandó un chingo de mensajes, una página, no sé qué página sea, pero me imagino que es gente de ese güey. No, gente, porque son pinches achichingles que tiene. Ah, claro, claro que son de él. Claro que son de él. Él los manda. No es de Michoacán, no es de Apatzingán. Es de... Ay, se me fue el nombre de dónde es. Pero no es de Apatzingán. Es de un pueblo arriba de Apatzingán. Y eso lo dice gente que vive en Apatzingán. De huetamo. Ándale, exactamente, de huetamo es. Pero yo no sé por qué se avergüenza de dónde es. Manda mensajes y me puso dos veces que si no borraba esos videos que me iba a meter en problemas y que no sé qué. Hoy, 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 hoy le hubieras dicho, asusta, me panteó. Es lo que le dije. Le dije, haz lo que quieras. Le dije, si a mí me llegan a hacer algo, pues yo así también. Pero, pues, es que por lo que he oído, tú eres, estuviste en la Marina en México, ¿no? O sea, de los más pingones. Estuve en el ejército, me aventé cinco años. Fíjate. Sí, es que me vine por problemas que pasan allá, pues, cuando uno es del gobierno, pues. Y, pues, aquí arreglé por asilo. Ah, qué bueno, qué bueno. No por asilo, se llama CAT, el que me dieron. Es, es, es como, es como asilo, casi lo mismo, pero, ah, como yo fui funcionario de gobierno, por eso me dieron diferente. Ah, qué bueno. Pero qué bueno, ya estás legal aquí todo. Sí, sí, ya estoy legal. Ahorita estoy yendo a cortes y todo eso por, por lo mismo, pues, pero, ah, por, por otros problemas que, que tuve, pues, allá. No, sí. Sí, cuando uno quiere hacer el trabajo, ya, pues, hay muchos problemas. Pero bueno, ya sabes que es medio pendejo el güey. Sí. Sí. Este. Anda aquí el cachichurri también. Sí, también anda aquí, ya lo guache. Dice, es que tú te comiste al carnitas. No, ese día ni siquiera, ese día ni siquiera comimos carnitas, es puro peo de ese güey. ¿Oh, sí? No comimos nada, no, ese día nosotros de cuenta que fuimos a rentar un hotel. Y este, yo ese video lo subí por cura, pues, porque estamos curándola con el Omar Ruiz ahí. Sí, y el video que hizo que se emputara fue cuando subí de que, hey, raza, si los invita José Torres a su casa, no los va a dejar durmiendo aquí. Sí, pero eso fue de cura, pues, yo, yo, pues, no, sí traíamos pedillos, pues, desde que llegamos con él, porque no quería que lo grabáramos y luego llegaba Chuma y decía que no lo grabáramos también. Y, pues, teníamos problemas con ellos, pero, pues, ese video, pues, no, lo subí nomás por cura, pues, ah, y ese güey se lo tomó muy en serio. Y, este, pues, yo subí ese video ya cuando nos vinimos de allá, no fue allá cuando estábamos jugando. Y, este, ya, pues, pasaron pleitos ahí, se pelearon y un desmadre andábamos haciendo, pues. Y, y ya cuando se acabó el partido el jueves, estábamos, este, pues, yo llevé un grupo con el Omar Ruiz. Y, este, ya de cuenta que estábamos tocando ahí en la cancha y, pues, ese güey, el pinche enano ese andaba en su casa, pues, tocando. Allá, pues, con, con su grupo y eso. Y ya, como nosotros teníamos un chingo de gente acá con el Omar Ruiz, tú ya ves que el Omar, pues, es, pues, la neta, sí, sí lo sigue harta raza. Y no he subido esos videos, yo los tengo donde, donde el Omar Ruiz, estamos en el grupo tocando. Y está todo lleno ahí en la cancha, pues, donde, donde está Omar Ruiz tocando. Y llega José y ya dice, no, pues, váyanse allá a la casa, dice, para que conecten el sonido y, pues, ya, que, que los escuche la raza ahí. Pero a nosotros nunca, nosotros no íbamos a tocar en su casa cuando nosotros estábamos tocando acá en la cancha. Y, pues, ya ve que dijo que andábamos en su casa de arrimados y que no sé qué. Pero él fue el que nos invitó, pues, a su casa, que nos jaló para allá. Pues, ya sabes que le encanta hacer chisme. Ajá, y aparte, pues, según trajo carnitas para todos, eran como dos de esas de, como de tres, cuatro libras, no sé cuánto traigan. Y había como unos, yo siento que había como unas cien gentes o poquito más. Y, pues, todos estaban pasando a comer y nosotros estábamos tocando, pues. Estábamos tocando ahí con el grupo y el Omar estaba, pues, estábamos tomando ahí. Pero ni siquiera pasamos a comer nada, pues, no comimos ahí. Y ya ve que nos echó la culpa a nosotros que nosotros nos habíamos comido las carnitas y que nos habíamos comido, no sé qué, morisqueta que llevó. ¿Quién sabe qué hizo el güey? Te digo, ese cabrón lo único que le gusta hacer es contenido, se lleve a quien se lleve. Yo estuve platicando con Jorge y con este, no, Omar, el otro, incluso Ojeda. Ajá. Y, pues, me contaron todo. Digo, no se puede decir aquí. Porque ahorita me acordé porque dicen que a quien se llevó a tres en el pecho. Ajá, sí. Tú sabes lo que pasó, o sea. Sí, yo estaba ahí, yo estaba con la bola, pues, estábamos ahí. Pues, estábamos, la ETA estábamos tomando, pues, ahí. Sí, pero él nunca, nunca nos dijo, ¿saben qué? Pues, no pueden tomar aquí. Nunca nos dijo nada. Porque, pues, nosotros llevamos, pues, este, cerveza y aguas y todo. Y como estábamos jugando ahí, y ya cuando, al último que, pues, ya ve que los pichis árbitros estaban vendidos, pues, con ese güey. Ahí está, ahí está, yo se los dije. Los árbitros estaban comprados por ese cabrón. Oye, no puede ser posible que ese pendejo gane todos los partidos que juega. O sea, no mames. Sí, haz de cuenta que, no sé si vio antes de que fuera el partido, que, este, subió un video donde él estaba pagando 3 mil dólares a los árbitros, a los dos. ¿Sí recuerda ese video que subió? Sí, sí. Y después, los árbitros estaban cobrando 50 de arbitraje a cada equipo, ya cuando estábamos allá. Y fue el primer pleito que tuvimos, que, ¿por qué estaban cobrando si ya les habían pagado, pues? Ajá, ajá. Entonces, pues, ya de eso supimos que, pues, él les había pagado para que, pues, para comprarlos, pues, él. Y, al último, los árbitros nos marcaban falta. Y tengo un chico de videos donde, la neta, se caen solo los jugadores del José y nos marcan falta. Es un desmadre, pues, luego se ve, pues, que estaban, pues, bien compradotes los árbitros. Sí, eso me lo dijo Jesús y me lo dijo Jorge. Ajá. Dice uno aquí, ¿a poco apuestas en su rancho? ¡Claro! ¡Claro que hace apuestas! Y eso es ilegal. Allá lo borraron las moderadoras. Sí, claro que hace apuestas y de 3 mil dólares. Y eso es ilegal en California. No puedes apostar. Ese día fue de, creo que se estaban jugando 10 mil dólares. ¿Qué se los jugó a él? Porque fueron mil por equipo. Y, este, fíjese, lo chistoso que un día antes de que se acabara el partido, pues, a nosotros ya nos habían sacado un día. Ah, no. Al otro día íbamos a jugar nosotros, ya me acordé. Y, este, íbamos a jugar la semifinal y la final. Y, haz de cuenta que cuando estábamos ahí, nos dice, dice, venganse, dice, vamos a los tacos y no sé qué. Y fuimos a comer ahí a una lonchera, pues, donde venden tacos. Y él pagó todo y, pues, se nos hizo raro, ¿no? De que, ay, ¿por qué pagó todo? Y, pues, obviamente, el vato pagó todo porque, pues, ya traía... El güey nunca quiso soltar el dinero, pues, a otra gente. Él fue el que traía el dinero, pues, y, pues, por eso pagó los tacos, pues, porque él ya traía el dinero. Pero el estado de California es una burla para él, ¿o qué? Lo que pasa, Jimmy, es que, pues, no sé si ya llegó a oídos de las autoridades o algo, pero, pues, pues, no sé. Este, sí, no, eso estuvo, te digo, a mí me estuvieron contando todo lo que pasó, el por qué se llevaron entre las patas a unos. Todo me lo contaron, todo, o sea, ese cabrón tuvo suerte que no llegara a la policía en ese momento. Sí, y, pues, haz de cuenta que yo la, pues, como le digo, pues, yo vengo de allá del ejército y, pues, yo sé cómo se maneja todo eso de las, pues, de eso, pues, de las... De las pum, 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 pum. Sí, yo sé cómo se maneja eso y esa persona que traía esa cosa, pues, ni la traía y andaba amenazando, pues, gente, porque decían, no, que te voy a hacer esto y que voy a ir por esto. Y se fue corriendo el güey, pero como todos traían, pues, yo también aquí tengo portación y todo, pues, pero obviamente tampoco la ando enseñando ni nada, pues. Entonces, yo, yo obviamente yo no me voy a dejar que alguien más me, me, me tire, ¿no? O algo así. Sí, pero ellos no se pueden apensar eso, pues, no se pueden apensar que se pueden meter en un problema solamente por andar de hocicones, de habladores. Es lo que yo les pregunté, ¿por qué nadie denunció? La gente que estaba ahí, que no traía nada, ni, ni, ahora sí que nada que temer, hubieran dicho a la policía lo que estaba pasando, ¿por qué? Él no puede, él es un indocumentado, él no puede tener en su casa armas. Pero no fue, no fue, no fue, no fue él, fue un como, no sé si sea familiar de él o, pero son de los achichingles que andan con él ahí, siempre en su casa. Sí, pero, pues, de todas maneras, están en su casa, es su responsabilidad de él. Ajá. Pero, dice. Y ya ve que se andaba creciendo, que, que andaba diciendo que su amigo tenía, que se había llevado en el pecho a tres y que no sé qué. Obviamente, si pasaba algo más, nadie se iba a dejar, pues. No, pues, no. Y, pues, imagínense, había niños, había familia, pues, ahí. Es lo que te digo, es un pendejo, es un pendejo. Y que dé, gracias a Dios, que en ese momento no llegó la policía o que alguien le habló. Porque se hubiera ido detenido y deportado. Sí, la verdad, está bien, está bien difícil aquí para andar con esos panchos, pues, porque, pues, a lo que dijo el vato, y se lo dijo a uno que estaba, pues, a un lado de, con nosotros. Y le dijo así de frente, dice, te voy a hacer tal, pues, o sea, que le iba a, le iba a dar cuello, pues, y ese rollo. Y, pues, eso ya es una amenaza, pues, ¿no? Directamente. Y, pero, pues, no quisieron hacer nada, pues, por lo mismo, porque, pues, todos ya andaban pedos, pues, andaban pisteando. Y al último, el vato ese, el que traía esa madre, ahí andaba presumiéndole ya cuando andábamos tocando, pues. Yo le digo, tengo videos y todo, pues, yo, yo, la verdad, anduve grabando todo. Y, pues, yo tengo videos, pero no los, no los he querido subir porque ya me restringieron la cuenta. Me aparece así arriba en rojo. ¿La de TikTok? Como que me la, sí, como que me la quieren bloquear, algo así. Apela a todo lo que te digan, apélalo. TikTok te pasa muchas cosas y tampoco has dicho nada malo, ni has sacado armas ni nada. Subí un video donde, no sé si apareció, pero ya llevaba como unas 30 mil vistas, tenía como una hora que lo había subido, donde se estaban peleando y donde yo subí también videos de ese vato y donde estaba ahí, pues, presumiendo el arma y me lo bloquearon, pues. Y ya fue cuando me apareció eso en rojo. Lo que puede suceder cuando sean cosas así, como que hazlas borrosas o ponle stickers o cosas así, porque sí, eso sí te pueden decir que es la violencia y que no sé qué y que no sé cuánto. A mí me parece raro porque... Ajá, me parece raro porque cuando yo estaba en México, en el ejército, pues yo también, este, haz de cuenta que yo empecé a subir contenido de música ya cuando me vine para acá, pero yo hacía contenido militar allá en México y, pues, yo enseñaba todo eso y adiestramientos y todo eso. Entonces, a mí nunca me restringían cuentas y aparecían, pues, este, pues, fuzcas ahí, pues, en mis videos y todo, y nunca me restringieron nada, a lo mejor porque andaba uniformado de militar o porque, no sé, a lo mejor porque era de gobierno. Maybe, maybe, quién sabe, pero, pero, pues, quién sabe. Pero ese tipo un día se va a meter en problemas, o sea, la suerte no dura toda la vida y más con las pendejadas que hace. Ya llegaron las borregas. Ay, esas pinches borregas, nomás oyen lo que les conviene, también sordas, ciegas y pendejas. No, y un chingo de gente, fíjense que un chingo de gente lo apoya, un chingo de... Yo veo también, pues, la neta, también ando viendo los videos que sube él y mucha... Y la mayoría de gente son pura gente ya mayor, pues, de edad, pues, ¿verdad? Que lo apoyan, gente que a lo mejor, pues, no sé, están mal de su cabeza también. Ya. Porque lo que hace es como humillar a la gente, pues, el güey quiere humillar a todos, güey. Claro. Claro. Claro que quiere humillar, a eso es a lo que él se dedica. Subo este carro que me acabo de comprar, pero no es por humillarlos, nada más para decirles, pinches jodidos, yo tengo un Mercedes, o sea, lo hacen por humillar a la gente. Hay mucha gente que tiene más que él y no anda presumiendo ni nada. No, no, tú me imagino que conoces a varios artistas, o sea, los carros que traen, o sea, que no venga aquí a presumir hasta que la aprieta. Sí, pues, a lo mejor es porque nunca tuvo nada y ahora que tiene, pues, ya. Pero de todas maneras, hay gente que no tiene nada y no es tan arrogante y prepotente como ese cabrón, o sea, queda peor, pues, muerto de hambre. Pues, sí. Pero, bueno, quién sabe. El carro un día antes dijo que quería comprar nomás para callarles la boca. O sea, yo no voy a ir ahorita a comprar un carro para callarle la boca a la gente. No, pues, no. O sea, pero bueno. Pero sí, te digo, sí. Ya no, ya no lo hace por necesidad, ya no lo hace por necesidad ni porque ocupa, sino ya lo hace nomás por... Al rato lo va a regresar, al rato va a regresar el carro que agarró. Pues, ya ves, le han regresado a los otros. Un poco pequeño, dale verga. Este, pues, te digo, yo estuve hablando con Jesús y todavía sí me contaron todo. Todo me contaron. Bueno, pues, tú estabas ahí. Sí, pero no lo quiero decir porque ellos me lo contaron. Pero tú sabes de qué estoy hablando. Sí, no, pues, sí se pasaron, pues. Y como le digo, uno no... Yo, la verdad, pues, no me puedo meter en problemas aquí. Ni puedo hacer... No puedo ni golpear a alguien ni nada por lo mismo que, como... Pues, yo me... Yo vengo del ejército, me consideran diferente aquí que las personas civiles, pues. Oh, ok. No puedo ni tocar a una persona así porque ya, pues ya, o sea, ya me meto en muchos problemas, pues. Por, 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 este, el salchipulpo viene... Ay, guerrero. Eso sí me lo puedo decir aquí en vivo. Este, sí, pues, por la condición en la que entraste, ¿no? Pues, porque yo me considero... El ejército. Ajá, yo me considero diferente, pues, a las personas civiles, pues, porque yo tengo adiestramiento y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues, no puedo... Son como los iniciadores, ¿no? Que no pueden golpear a nadie porque sus manos son armas mortales, ¿no? Sí. Y, pues, sí, digamos que yo le hago algo a alguien, pues, o sea, casi, casi me refunden al pinche bote, ¿no? Sí, no, no vale la pena. No, no vale la pena. Pero te digo, ese güey está bien idiota. No miro ningún video que le regale nada. ¿A quién? En el tema con el flaco. Eh, mira, por lo que yo sé, el flaco no le autorizó a sacar ese video desde que lo grabaron, esa canción, perdón. Pero bueno, él siempre hace lo que se le hincha un huevo, pero como les estaba diciendo, él no sabe en el pedo que se puede meter si las compañías lo demandan. A ver, Lola, ¿qué traes? No tienes nada. Ese güey no tiene huevos. No, claro que no. El torre se lo que dice. Ahora que fue a Las Vegas no lo dejaron entrar, ¿verdad? A ningún casino. No, casinos no sé. Pero al güey es gay, no. Ajá. Yo el año pasado, pues, el año pasado, yo acabé de llegar y fui ahí, le digo, el video, me hicieron un video, ahí lo de, creo que fue, ¿hasta dónde palo? Que lo subieron a YouTube. Y yo salgo cantándole a ese güey, pero yo cuando recién llegué yo no lo conocía, pues. Yo no sabía quién era y pues yo traía promotores. Traía promotores y ellos me, pues llegó ahí y me lo, fue cuando grabó el video con Grupo Firme, el de, no me acuerdo de carteles. El de pantalón de chuche. Ajá. Fue ese día cuando grabó ese video, pues ahí andábamos, pues, ahí estaba Grupo Firme y todo eso. Y llegó el José ahí y me presentaron con él, pues, un, un, este, promotor que yo traía, como lo conocía o no sé. Y ya, pues, según esa canción, se llamaba Vida de Rey y se la quería pasar. Pero, pues, yo pensé que era un artista, pues, un, pues, no sé, un artista pesado. Pero ya cuando me voy dando cuenta que era un pinche fanfarrón, pues, a que den vergüenza. Y al último no quise ni bajar el video, por lo mismo que ya tenía un chingo de vistas, pues. Y dije, ¿por qué lo bajo? Ya, ya, o sea, ya no, no importa. Sí, no, no, es que ese, ese dice que es artista y mete millis y millis de gente. Sí, puras mentiras, puras chaquetas. Bueno, aquí ha venido, yo vivo por aquí cerca de Santana. No sé si conoce. Ha venido para acá, ahí a Santana. Y, este, pues, ha llegado a los, a los nightclubs ahí. Y no llena ni madre, no llena nada. Claro que no llena, pero dice. Tiene 30 personas que, que, que mete. Hace rato sacó un video donde dice, yo no he trabajado porque no he querido. Porque yo puedo hacer los bailes que yo quiera. Y que, no seas socicón, cabrón. Porque yo gano muy bien. Cualgas a ganar muy bien, cabrón, con 20 personas que metes, güey. No mames. ¿En qué cabeza cabe? Pues sí.